Hola, bienvenidos a todos. Mi nombre es Estefanía Birre, yo soy médico especialista en ortopedia y traumatología. Trabajo para la Universidad Austral de Chile en el Hospital Base Valdivia, en Chile. Hoy día les voy a hablar de fracturas de clavícula en los niños. Las fracturas de clavícula son bastante frecuentes y son parte del día a día de nuestra práctica clínica. Estas pueden llegar entre un 10 a un 15% del total de las fracturas infantiles. Por lo tanto, es algo que debemos manejar bien. El 50% de los niños mayores de un año y la mayoría varones, y se va a hacer nuestro gran grupo de fracturados de clavícula. Y evidentemente en niños pequeños hay que descartar el maltrato. El mecanismo de lesión es bastante simple, caída directa sobre el hombro o un golpe directo sobre el hombro o la clavícula. El 96% van a ser de tratamiento ortopédico, o sea, no quirúrgicas. Para recordar la anatomía tenemos que la fisis distal de la clavícula comienza a osificar su núcleo secundario de osificación recién a los 9 años. Y estas se fusionan entre los 18 y 19 años. En la fisis proximal, esta recién comienza a osificarse a los 15 a 20 años, casi adultos. Y se fusiona a los 25. Esta fisis da solamente un 20% de crecimiento longitudinal. La clasificación más utilizada es la de Allman, que la ordena según frecuencia. Allman 1 es la de tercio medio, que es la más frecuente y se lleva un 85% en alguna serie del total de las fracturas. Luego le siguen el tercio distal, que puede llegar hasta un 20% en frecuencia. Y las raras del tercio proximal, que son entre un 3 a un 5%. La clínica de este tipo de fracturas se puede dividir en dos grandes grupos. Nuestro grupo de los recién nacidos y el grupo de niños en general. En los recién nacidos vamos a buscar una simetría en el reflejo de moro. Y podemos evidenciar una pseudoparálisis. Evidentemente todos tendrán dolor local a la palpación. Cabeza va a estar girada hacia el lado de la fractura para poder relajar el esternocleidomastoidio. Vamos a escuchar crépito al palpar. Y va a haber una gran deformidad por el hematoma o bien el callo óseo tras un par de semanas. Es de preocuparse cuando ustedes vean que el paciente tiene dificultad para ventilar o dilutir. Porque eso puede ser una fractura tipo 3 desplazada hacia posterior. Aquí podemos ver una fotografía de una niña con una pseudoparálisis. Y un niño con un gran hematoma y una deformidad y un aumento de volumen en esa zona. En relación a su fractura del tercio medio. Para realizar el examen físico hay que tener bastante paciencia. Ya que el niño va a tener susto, va a tener dolor y no va a querer cooperar la mayoría de las veces. Para eso usted tiene que tener un juguete, un llavero o bien su tarjeta de identificación del hospital o la clínica. Que llame bastante la atención. Los niños van a querer tomarlo, sujetarlo, etc. Y ahí uno puede evaluar sin ningún problema el estado neurovascular de esta extremidad. La radiología, como estudiamos este tipo de fractura, principalmente es en la radiografía anteroposterior de clavícula. Y también en esta misma proyección se puede ir variando el ángulo de incidencia del rayo. Para poder tener otras imágenes y evaluar mejor el desplazamiento. También podemos tomar una radiografía axial escapular. Siempre y cuando el paciente pueda cooperar en ponerse en la posición de abeducción completa del hombro. También tenemos la radiología de serendipity. Que es también variando el ángulo de incidencia. Donde podemos evaluar el desplazamiento en el plano anteroposterior. Otro tipo de imagen radiológica que nos puede ayudar en neonatos es la ecografía. Y obviamente en las fracturas de clavícula tipo 2, la radiografía con carga más o menos de 5 kilos. Y en las tipo 3, siempre apoyarse ojalá de una tomografía axial computada. Las fracturas de tercio distal. Tenemos que recordar la anatomía que la clavícula está envuelta en un grueso tubo perióstico. Que está íntimamente adherida a los ligamentos coracoclaviculares. Por lo tanto, cuando hay una fractura de tercio distal. Se va a desplazar solamente el elemento óseo. Y el paquete perióstico va a quedar totalmente adherido a los ligamentos. Normalmente son lesiones fisiarias o bien metafisiarias. Donde queda un pequeño fragmento adherido al acromio. A esta edad, antes de los 18 años, es muy raro tener una dilución acromio clavicular. Cuando se realiza el tratamiento quirúrgico, se realiza una reducción abierta. Los fragmentos se fijan con agujas. Y uno de los pasos más importantes dentro de la cirugía es cerrar el paquete perióstico. Donde estarán los ligamentos adheridos. Con eso es suficiente para este tipo de fracturas. En el tercio medio, que son nuestras fracturas de clavícula más frecuentes. Va a haber un golpe directo o una caída sobre el hombro. El desplazamiento siempre va a hacer que el tercio proximal o la mitad proximal de la fractura. Va a estar traccionada hacia superior por el esternocleidomastoideo. Y el músculo subclavio va a... Hasta en un 6% de los partos podemos tener fracturas de tercio medio clavícula. Esto se ve asociado a fetos macrosómicos. La experiencia del octetra. Y obviamente si hay un parto complicado o un parto instrumentado. La fractura de clavícula tercio medio llega a ser un 90% de las lesiones del parto. Como es algo tan frecuente, no debemos olvidar la relación que tiene con lesiones del prexobiecleal. Ya que uno de 11 pacientes con fractura de clavícula va a tener una lesión del prexobiecleal. O sea, muy importante. En el tercio medio siempre tenemos que explicar a los padres que el niño tras la recuperación de su fractura. Debe estar en reposo al menos de actividad deportiva un mes. Ya que hay posibilidades de refracturarse. El callo prominente es algo que los padres notan bastante. Ya que la clavícula por su disposición subcutánea se nota mucho todas sus deformidades. Hay que tranquilizarlos y explicarles que este callo va a ir disminuyendo el tamaño a medida que va pasando el tiempo. En las niñas se podría ver un hombro más corto que el otro, pero eso es algo relativo y eso va a ir pasando. En el recién nacido el tratamiento basta con fijar la manga de la ropa interior por unos 7-10 días y proteger evidentemente de traccionarlo y moverlo mucho durante las mudas. En los niños mayores podemos usar solamente un cabestrillo por 4 semanas o bien si son niños muy inquietos un inmovilizador de hombro como vemos en este caso. Que son inmovilizadores más complejos que se venden en las tiendas de ortopedia. El tratamiento de la fractura de tercio medio es excepcionalmente quirúrgico solamente si tenemos fracturas expuestas con compromiso neurovascular o en riesgo de perforación como podemos ver en esta imagen donde se ve una mancha, se ve una pequeña equímosis y una umbilicación y al ver la radiografía podemos ver que la espícula ósea está justamente en relación a esta lesión de piel. También podemos resecar estos pequeños fragmentos con minutos. El manejo del tercio medio podemos hacerlo con una enclava hondo medular con agujas de titánio o bien en niños más adolescentes cercanos a la adultez con placa y tornillos. Del tercio proximal la mayoría de estas lesiones son lesiones fisiarias Salter 1 o Salter 2. Recordar que tercio proximal la osificación y la fusión de la placa de crecimiento va a ser muy tardía después de los 20 años. Los ligamentos externo claviculares se insertan directamente a la epífisis de la clavícula por lo tanto cualquier trauma que ocurra a través de la placa oficiaria la epífisis va a quedar adherida al esternón. Siempre vamos a tener que apoyarnos con una radiología más compleja como una tomografía axial computada o bien una resonancia magnética. El desplazamiento anterior no es tan complejo como el desplazamiento posterior por el compromiso de estructuras nobles. El tratamiento ortopédico en las agudas podemos intentar reducir cuando hay un desplazamiento importante realizando una tracción longitudinal de toda la extremidad y luego realizando presión directa desde anterior hacia posterior con el paciente agostado a la mesoperatoria. La tracción longitudinal del brazo y una tracción hacia anterior con piensa de campo la realizamos en fracturas desplazadas hacia posterior. Luego de esto instalamos un vendaje en 8 por 3 semanas. Siempre debemos contar con un cirujano de tórax cuando hacemos este tipo de reducciones de la fractura de clavícula hacia posterior. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes? Yo creo que la más frecuente es el callo o suprominente que está a ojos vistas de todo el mundo. La refractura de las fracturas en tallo verde son las más comunes. El daño neurovascular que generalmente es transitorio y muy poco frecuente y obviamente en las tipo 3 descartar la compresión traqueosofágica y de estructuras nobles en el cuyo. Aquí podemos ver un niño ya tras un mes de evolución de su fractura con un callo óseo bastante notorio. De las inmovilizaciones quería contarles el inmovilizador tipo Gilchrist o Jacksonville que es un inmovilizador hecho con tejido tubular. Aquí podemos ver uno simple y uno que le pusimos un verbo también de tejido tubular un poco más ancho. Se le pide al paciente que se ponga de pie y con el brazo extendido tomamos la altura del paciente, doblamos el tejido tubular en 3, se hace un pequeño orificio y por ahí se enhebra la extremidad dañada. Esta aquí está señalada con una marquita azul. Al enhebrar el brazo pasamos una de las asas hacia la mano y la asa de la mano se pasa por detrás hasta el codo. Es fácil, es barato y bloquea en todas las rotaciones al paciente. No puede abducir, no puede flectar y tampoco puede rotarla. Por favor evitar vendajes mal hechos. Por ejemplo, este vendaje en 8, nunca fue vendaje en 8. O vendajes similares con vendas elásticas o vendas rígidas. Y aquí podemos tener lesiones cutáneas incluso. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en otra clase.